¡Sigue contando mi amor! Todo el mundo sigue hablando y nadie está escuchando Sufrimientos que te agarro y brazos siguen andando Construir en un espacio la alegría que ha venido La conseguiré Y tú con todo, con todo, con todo, sin lugar, en mi corazón Ya nadie más puede bajar Tengo cosas sin dolor, sin nada, sin todo y son ¡Qué bueno es! ¡Sanquiese bien! ¡Y no te romper! ¡La rutina es que te amicé! Caminando entre el cárter y cocinar en acasos Que esperan desde un curso de saltar los chacos Como decirlo que no tenemos que cantar No hay que empezar Como yo, como yo, como yo, como yo La, 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 mi corazón Ya nadie más puede casar Que hubo cosas sin dolor Siento nada, 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 siento mi sol Qué bueno es salirse bien Sin poder romper Piñas que te encabicé Tú ya no estás cansado Quieres alguien a tu lado Nada, nadie puede comprender Sí, cada uno de sus propios barrios Construyendo amor a la noche Sobre vivir A la vida Ahora no quieres sorprender La alegría que es Y ya no mires más atrás ¡Adelante, hay que tirar! ¡Adelante, hay que tirar! ¡A la California! ¡Qué bueno es sentirse bien! Digo que lo ve, rutinas que te llaman y sé rutinas que te llaman y sé